¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo. ¡Amigas! Pues el día de hoy, amigas, me van a estar acompañando. Pero no te resalto, amigas, que voy a estar yendo a una fiesta. Pues no es una fiesta, es un baile, amigas. En pareja, voy a ir con mi esposo. Ya nos merecemos un rato, amigas. Tenemos mucho, amigas, que no salemos en pareja. Abajo mi esposa vaya trabajando. Pues yo también me la llevo trabajando ahí, enfocada en los vídeos. Y pues siempre nos olvidamos de nosotros, amigas. Y pues no todo, amigas, es lavar ropa, lavar trastes. Pues nos merecemos un ratito, amigas. Soy mamá Luchona, ama de casa, 4x4, 24x7. Solamente vamos a ir dos o tres horas, amigas. De modo que dos o tres horas no nos merezcamos, amigas, como mamás, como pareja, pues también. Pues les voy a grabar, amigas, cuando me maquille. Les voy a grabar, pues, poquito por allá. Pues para compartir en este momento ustedes. Ahorita estaban en vivo aquí en YouTube y pues muchas votaron porque sí. Que quieren que yo les grabe, pues, ese momento. Y sí, amigas, se los voy a estar grabando. Así que, pues, acompáñenme a plancharme el pelo primeramente. Bueno, la tía María me lo planchó, pero pues me quedó un poco esponjoso, amigas, todavía. No sé por qué. A lo mejor la plancha, pues, no plancha mucho. Como pensé que planchaba. Pues me voy a estar dando una muy buena pasada. Le voy a estar aplicando mucha fuerza a las plaquitas de la plancha para que se me pueda, pues, reducir un poco este frizz que traigo. Recomiéndanme una plancha por acá, amigas, que planche demasiado para poder que se me vea cool este planchado. Pues, amigas, ya terminé de plancharme, me lo agarré con la pelineta, como vieron. Y me voy a estar vistiendo vaquera, amigas. Vaquera. ¿Por qué? Porque es un baile que va a tocar un grupo cierreño. Pues, aquí estamos en la frontera, amigas, y, pues, estamos en la sierra. Para acá, pues, se usa mucho la música cierreña, norteña, todo eso. Y el grupo que va a tocar hoy es Grupo Cierreños, puro pasito cierreño, así dicen. Entonces, pues, me voy vaquera, amigas. Obviamente no me voy a poner sombrero, porque, pues, es en un local donde va a estar el grupo. Y me voy a poner una blusa guinda, no es la guinda pasada. Aunque me fuera encantado, amigas, ponerme la blusa vaquera esta que tengo por acá, en esta foto que se las voy a dejar. Porque, pues, esa me la compré en la Bajoa Sonora cuando fui al grupo de los Alameños de la Sierra, en mi cumpleaños. Pero, pues, no sé, siento que me voy a mirar rara. Si me la vuelvo a poner otra vez, o sea, si me encantaría. Y si me la voy a poner, no quiere decir que ya no me la voy a poner. Obviamente no, me costó cara, amigas, como para no ponerme, la verdad. Pero, pues, es muy seguido, pues, entonces voy a cambiar un poquito. Me voy a poner otra. Miren, esta es guinda, igual que la blusita esa. Y miren, así es por atrás. Me voy a poner un pantalón de mezclilla, acampanado, vaquero, un cinto y las botas. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ahorita van a mirar. Pero así está la blusa, miren. Así me va a quedar. Me va a quedar así como un poco corta. Un poco, no mucho. Bueno, ahorita me la voy a poner puesta esta. Y me voy a poner pantalón este, miren. Bueno, cuando van a estar acompañando a este Get Ready With Me, o Get Ready With Me, algo así, Ready, Ready With Me. No sé, pero esa cosa, pues, esa cosa que anda de moda de que Get Ready With Me, que te acompañan a cambiarte, a alistarte, que me voy a estar poniendo. Es campanado, amigas, miren. Acampanado, porque pues va con botas. Me lo voy a poner con las botas secas que tengo por ahí. Todas empolvadas, tengo las botas, amigas. Miren. Así es de atrás el pantalón. Así es de enfrente. Es tiro alto, el tiro. Así me queda como a la cintura, más para arriba de la cintura, no me queda la cadera. Y pues, como les digo, es acampanado. Bueno, el cinto vaquero que no puede faltar. Tengo dos cintos. Este me lo compré. A ver, dos. Ah, no, ese es de mi esposo. Bueno, tengo tres cintos vaqueros. Bueno, son de mi esposo. Uno nomás. Bueno, son dos míos y uno de mi esposo. Este es de color negro. Este es de mi esposo. Es igual que el mío, pero el negro y más grandote. Está un poco empolvado, pero pues ahorita lo voy a limpiar él. Y aquí tengo dos cintos. Este es igualito a este. Es idéntico. Es un cinto vaquero. Pero este está un poquito más viejito que este. Aunque este me lo puse una vez, no más, amigas. Y pues la verdad no sé por qué se hizo feo. Pásale las botas. Así que me voy a llevar este, pues que es el más nuevo, amigas. Y este, pues, ahí lo voy a tener. A pegarle a los chamacos. Y me voy a poner, amigas, estas botas secas. Miren. Miren, amigas. Están bien empolvadas. Están bien cenizas. Ahorita le voy a dar una limpiadita ahí con el trapo. Y luego le voy a echar aceite para, pues, para botas no, porque no tengo aceite para el cabello. Algo que sea aceitoso para que, pues, se pongan así como bien cafés. Pero estas son las vaqueras. Miren. Y bueno, pues, amigas, acompáñenme. No sé si primero cambiarme y luego maquillarme. O primero maquillarme y luego cambiarme. Ya lo sé. Voy a poner el cinto. Hacele a mi esposo. Toma. Mi esposo está cambiando detrás de cámaras. Se está cambiando. Se está cambiando la ropa, la camisa. Voy a poner el cinto, amigas. No lo limpie porque creo que está limpio este ya. Tu cinto está bien sucio. Lo voy a poner a limpiar. Lo voy a tapar. Este, como no me cayó el pierce, amigas, pues, me lo tuve que quitar. Ya me puse el cinto. Aquí está el pantalón. Así, pues, queda. O sea, amigas, ¿qué opinan? Tendría esta blusa, amigas, como les dije. Pero ya me la puse. Ya me la puse. Mi esposo se va a ir así, amigas, de negro. Así, elegante. ¿Ustedes qué opinan? La de ahorita por acá. Mis hijas van a decidir que se ponga esta hasta acá, ¿sí? Hasta arriba. O así. Pero yo creo que se le mira muy fea esta blanca abajo porque se le nota aquí, pues. Digo que así. ¿Cómo ves? Bueno, amigas, ahora acompáñenme a maquillarme. Y si se preguntan por qué tengo el foco apagado, es porque si prendo el foco y pongo este foco, o sea que aquí atrás del teléfono tengo un foco bien blanco que luce demasiado hasta me encandila. Y si yo lo prendo con el foco prendido, se mira muy feo, muy feo. Entonces, si apago el foco este y prendo aquel foco de arriba, no se va a mirar nada de luz. Así que siento que se mira padre así, o sea, se mira mucha luz. Así está la mascarilla, pues para hidratar el rostro. La verdad, amigas, que está muy encandiloso el foco. Pero pues bueno, todo sea porque se mire perris. Entonces, a ver, a ver, amigas. Ahí está, ya lo prendí. Primero vamos a rociarlo la cara con este agua de rosas. La verdad, amigas, que no tuve tiempo de lavarme la cara, o sea, no me la pude exfoliar. Porque pues ya, ya ando como a las carreras. Entonces pues ando así como medio amturada. Me saqué la ceja. Me saqué la ceja. Pues es una mascarilla. Es que, amigas, me quiero desinflamar la cara. Porque ahorita que me saqué la ceja, me reventé muchos barritos. Aquí y aquí me quedó rojo. No me saqué barritos, me saqué puntos negros. Que tenía bien enterrados. Bueno, amigas, ahorita volvemos. Pues lo que yo mando maquillando, amigas. Mi esposo se puso a ver una serie. Una serie del Chente, de Vicente Fernández. No sé si lo conozcan. Un ícono de México fue pues ahí el rey. Así le tienen apodado el rey. Bueno, ya me quité la mascarilla. Ahora voy a esperar que se me seque. Pues aún se me mira lo inflamado. Miren, amigas, aquí tengo inflamado. Aquí también. Miren, de todos los puntos negros que me que me reventé. Ve las pestañas. Ay, qué vergüenza, amigas. Soy pobre, ya no tengo pestañas. Ni modo, amigas. Tenemos otras prioridades ahorita. Y pues, no hubo para las pestañas. Ni modo. Ni modo. No vean eso, amigas. Corte, corte, amigas, corte. Ya volvemos. Ahora vamos a estar usando esta cremita, amigas. Pues ya saben, la del Jafra. Este pues para humectar la cara. O sea, aquí ando preparando la piel antes de maquillarme. Así debe ser, ¿verdad? Prepararse la piel. Bueno, ya. Ahora vamos con las cejas. Y la ceja, amigas, me la voy a hacer con este cepillito. Así como anda de moda. Agua de rosas y jabón. Voy a rociarle agua de rosas al jabón. Y con el cepillito le voy a hacer así. Vamos a hacer para arriba la ceja. Para abajo. Para abajo. Y ahora sí, para arriba. Vamos a aplastarla. Y la formita. Ahora me voy a empezar a echar el polvito en la ceja. Ya no los voy a seguir grabando con vos. Porque ya es tarde, amigas. Así que me tengo que apresurar. Porque pues están corriendo los minutos. Y ya casi es hora de irnos. Ahora me voy a estar remarcando un poco la ceja. Y corrigiendo con esta base de L'Oreal infalible. La verdad que me ha salido muy buena. Es mate. Solamente que lo malo de la base es que se seca muy rápido. Por lo mismo porque es mate. A la otra voy a agarrar una que no sea mate. Ya después me paso a agarrar una esponjita en forma de huevito. Para después mojarla. Y empezar a distribuirme toda la base a golpecitos por la cara. Luego me voy a pasar a aplicarme polvo Bisú abajo de los ojos para sellar. Después de unos minutos me paso a retirarlo. Y luego me voy a estar aplicando el rubor rosita aquí arribita de la mejilla. Ya por último me paso a aplicarme una pestaña seca que tengo por ahí. A ver si se me mira bien. Pero sí, amigas. Miren, batallando y todo. Me la pude poner. La verdad que aquí no sé si me la puse bien. Pero bueno, ya después las estuve acomodando. Y con un poco de rímel pues ya quedó. Pues ya quedó mi cara. Ya no me falta el labial. Y ahora me voy a poner la bota seca, amigas. Pues bueno, amigas. Ya terminé. Vamos a pasar a la casa del hermano de mi esposo. Porque pues él hay con nosotros y su esposa. Y con cuña. Y allá me voy a estar pintando los labios. Se mira muy blanco aquí. Y aquí otro color. Pero no está así, amigas. Es que es el foco, miren. Ya que tape el foco, pues ya se mira normal. Nomás que pues la luz me hace así en la cara. Me voy a dar una bolsa. No sé cuál. A ver. Voy a ver. Pues para echar el teléfono. El polvo y el labial. Perfume. Del Jafra la verdad que huele riquísimo. Es como si fuera el mochino, creo. Uno de un osito rosa. Bueno, mi amor, ya me voy a ir. Dame un besito. Ya, pues, se va a dormir, bueno. Les quiero mucho. Un besito. Ay, qué bonitas. Adiós. Cuídense mucho. Todavía ven, ¿y bueno? Estamos amigas. Bueno. Bueno, amigas, ya vámonos. A ver. Mmm. Y pues bueno, vámonos. Adiós. Vámonos, amigas. Vámonos. Cuídense, mochero. Y, amigas, ya vamos arriba del carro, arriba del auto. Ay, no, está muy oscuro, por eso no se ve, amigas. Pero bueno, sigan viendo. Amigas, pues, ya llegamos aquí a la casa de mi conjuña. Y, pues, ella apenas se va a maquillar, amigas. Así que vamos a esperar a que se maquille. Lo bueno que, pues, todo es temprano. Y casi siempre los bailes empiezan, pues, ya como a las 12, ¿no? A las 1. Empiezan tarde, amigas. Así que, pues, tenemos chance todavía. Son las... Va a ser a las 10 de la noche. Así que, espero que mi conjuña se maquille en una hora, amigas. A ver qué tal. Así que, pues, sigan viendo. Y, miren, amigas, qué bonito tiene decorado. Así de temática de la vaquita. Las manchitas. Y bien padre, miren. La cortina, todo tiene de vaca, mi conjuña. Y, pues, allá anda ella en chinga queriéndose maquillar. Buscando las pestañas. Sí, anda buscando... Ya tengo eso. Anda buscando toda la producción, amigas. Pestañas y todo el show. Así que, pues, sigan viendo. Pestañas y todo el show. ¡Gracias! 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 Amigas, pues vení al baño, ya he bailado demasiado, y ando subiendo, pero pues me ando capable bien a gusto, me voy a pedir el maquillaje... ya subé, ya subé. Voy a hacer sí. ¡Suscríbete! Amigas, pues ya se llegó la hora de irnos Aunque el grupo seguía Pero pues mi cuñado tenía que madrugar a su trabajo Al ejército mexicano, tenía que manejar muy temprano Y pues ya nos teníamos que ir Amigas, pues ya nos vinimos del baile Nos vinimos un poco antes de que se acabara Porque el hermano de mi esposo tenía que trabajar Tenía que madrugar a las 5 de la mañana Porque iba a conducir Como el hermano de mi esposo es conductor Él conduce las Cheyennes de los militares Y pues tenían salida mañana a las 6 O sea, hoy a las 5 Tiene que presentarse al cuartel Y pues imaginas, amigas, desvelado Y pues no Aparte pues ya, amigas, ya bailamos mucho La verdad me divertí demasiado Ahora sí, pues ya vamos a casa Nomás que me dio un hambre, amigas Un hambre de perro, amigas Ando bien alambrada Le dije a mi esposo Ay, como tengo hambre Porque antes de venirme No cené, amigas Cenamos cereal Y la verdad, pues yo por andar ahí maquillándome Aquí nos paramos en un Oxxo Que está enfrente de la guarnición militar A comprar unos tostitos Con queso O sea, queso caliente Y pues, ay De perdida para que se me quite el hambre, amigas Porque ahorita no vamos a encontrar Lo que es nada abierto Van a ser las 3 de la mañana Y pues ahorita no hay taquerías No hay taquerías No hay nada abierto Son las 2.45 de la mañana AM Aquí andamos penando Ay, amigas Me desabroché el cinto Porque hoy andaba bien apretujada Ay, andaba cansada Me cansé La verdad que tenía Pues desde mi cumple Que no bailaba Y, o sea Así en pareja Pues Ay, amigas Ahí viene mi esposo Con los tostitos Miren, amigas Les voy a mostrar Hasta le sale Un mito Ay, se viene Amigas Pues ya llegamos aquí A casita Pues ya Ya nos vamos a dormir Me voy a quitar la ropa Me voy a poner la pijama No sé si mañana Les siga grabando No sé, no sé Bueno, a lo mejor sí Así que pues Aquí me despido En este día Y pues Sigan viendo Ya me voy a dormir Amigas Pues ya es otro día Ya reviví, amigas Ya se me miró la cara diferente Hoy pues Sí me desvelé, amigas La mañana me levanté Así como zombie Pero me levanté ya tarde Me levanté como a las 11 Bueno, nos levantamos todo Hoy es domingo, amigas Y pues aquí andamos Paseando a los niños A las bendiciones En familia Pues la verdad Limpiamos la casa Dejamos todo limpio Trapeado Lavé Y pues dijimos Vamos a dar una vuelta Y a pasearnos Porque pues estamos enfadados Amigas, estamos aburridos Es dominguito Y pues a ver Vinimos también a cargar Los garrafones de agua Porque ya Ya no tenemos nada Grabando ahí Mi dominguito Así que pues Sigan viendo, amigas Aquí mi esposo Se bajó A llenar Los tres garrafones de agua Porque ya estaban vacíos Como les digo Aquí ya vamos en caminito Pues nos estuvo dando hambre Y decidimos ir a tiendas Ley A comer algo por allá Así que pues Acompáñenos, amigas Aquí ya estamos En las mesas Comiendo Mi esposo Agarró picadillo Lo que nos gusta De aquí de tiendas Ley Es que venden comida Casera Recién hecha Por eso pues A veces Venemos para acá Yo estuve pidiendo Pechuga en chipotle Con un poquito De frijol A las niñas Les pedí Sopita fría Igual con frijolito Y tortillas De maíz calientitas Y una soda de spray Ya por último El rico postre Que es un pastel De las tres leches Bien delicioso Después de salir de comer Vinimos aquí A un parque Que está aquí A las orillas De la ciudad Vinimos pues A traer a los niños Para que bajaran La comida Se divertieran Un rato Y pues igual Nosotros Distraernos Por acá Aquí anda Jorjito Pasando el pasamanos Y si amigas Lo pasó Todito Yo pensé Que se iba a quedar A medias Y no hombre Que tiene mucha fuerza El chamaco Yo nomás estaba sentada Viendo a los niños Y a mi esposo Pasearse Porque me dolían Demasiado las piernas Y que creen amigas Pues que llegó Andrés Llegó Andrés Y pues ya se imaginarán Como ando por acá Ahora si Llegó el momento De irnos A casita Y bueno amigas Ya se llegó El final de este video Las quiero mucho Gracias por estar aquí Y nos vemos En un próximo video Chau